Con todas sus juntas auxiliares, sus barrios, necesitamos tener aproximadamente 500 contenedores. Yo calculo que el proyecto está al 60%, nos falta al 40%. Y bueno, también aclarar que en esta ocasión el Estado no contribuyó con ningún recurso para todo el programa de hábitat. Pero la semana pasada llegamos a un acuerdo con el secretario Néstor Gordillo, quien de manera muy atenta nos explicó a fondo cuál es el proyecto, cuál es la temática. Y estamos a punto de celebrar un acuerdo para lo que no nos pusieron este año, por circunstancias diversas, no sea otorgado en el próximo año en programas del mismo tipo. Entonces este gesto del secretario de Desarrollo Social me pareció muy correcto, sobre todo aclarando que porque se decía que el gobierno del Estado no le daba a Teciulán porque los proyectos no se habían presentado, porque no teníamos nosotros los proyectos ejecutivos y comentarios que no venían al caso. La realidad es que el gobierno del Estado no pudo poner en esta ocasión 3 millones y medio de pesos, pero en la negociación que hicimos el próximo año la Secretaría de Desarrollo Social nos va a poner el doble. Y con esto vamos a hacer un proyecto ejecutivo para que efectivamente esos 7 millones se canalicen el próximo año en el mes de mayo o junio.